Yo, si hay rumba, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Que yo no activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene el demo, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón En la casa, mames Tú me la viste, ¿cómo me pasa? A ti tú le he visto muchas veces Por más que disimule, ya lo sé Sé, sé, sé Sé que nota que quieres de mi boca Cuido que si te toca No va a querer parar Ay, ay, ay Sé que nota que sí te va a ser Ey, ey, buenavichis Lele, buenavichis Lele, buenavichis Lo que tú me digas, me voy a vivir Para esta noche llenando a Lonely ¿Ando con quién? De pasajeros que yo con tu Estoy comiéndome un vasito, molucos Mándame el pido de tu corazón Que yo lo busco en sex Se le nota, mam, 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 azota ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Se jura que soy pelota Y es que yo lo sé Soy mudo Se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Me pones a temblar Ay, ay, ay Se le nota Que bailando te loca Yo sé que te sofocas Mi manera es baby Ay, ay, ay Stop! Ay, no te pases de la raya Ay, tranquilito Si no quieres que me vayas Que me puedes pegar Pero te advierto Que dejes el corazón En la casa En la casa, mam, a ver Y me pones que me pasas Dice Y tú le has visto muchas veces Con la caja y simula Y ya no sé Se, 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 se Se te nota Que quieres de mi boca Mira que si te toca No va a querer parar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te loca Yo sé que te sofocas Mi manera es baby Ay, ay, ay La vida Yo sé Lele, guante Y tú Y tú